Bienvenidos a todos los seguidores de Lancasti. Nos encontramos en una nueva transmisión en vivo desde el barrio La Tablada. Hemos venido a conocer y a felicitar a Julián Gutiérrez, quien es el primer catamarqueño que ha clasificado los Juegos Olímpicos. La próxima cita mundial va a ser a París, en Francia, entre julio y agosto. Y Julián obtuvo la semana pasada el pasaporte luego de imponerse en el Campeonato de las Américas de Tiro. Julián nos ha recibido muy amablemente acá en su domicilio del barrio La Tablada y nos va a contar acerca de lo que ha sido esta experiencia y esta buena noticia de haber conseguido el pasaporte para los Juegos Olímpicos. Muchas gracias Julián por recibirlo y felicitaciones. Buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Muchas gracias por el agradecimiento. La verdad que es algo único. Yo ya sabía más o menos que podía ser el primer deportista olímpico. Al mismo tiempo es uno de los proyectos que teníamos con algunos organismos de la provincia. Después era un sueño como cumplido, era sacarte un peso de encima, el haber conseguido eso. Era como tomar aire, decir ya estamos. Así que bueno, esa fue una de las cosas más lindas me parece. El obtener el CAT ha sido una de tus metas. Nos comentaba recién fuera del micrófono que es un certamen muy complicado, muy prestigioso que era a lo mejor del continente y te tocó ganar. Ese era tu principal objetivo y vino como un bonus el hecho de haber obtenido la plaza de los Juegos Olímpicos. Contanos cómo sigue ahora, después de este logro, cómo sigue tu preparación, qué es lo que viene en camino. Sí, el CAT es una de las cosas más difíciles de ganar porque es un juego panamericano normal, pero sumándole un deportista más. Cada país puede presentar tres tiradores en vez de dos y al mismo tiempo no hay un límite de juego, vendría a ser. Así que eso lo hace un poco más complicado y este específicamente al ser el último y dar plaza, se choca el buen nivel que todos están teniendo porque no es que los chicos se están preparando para ganar la plaza. Todos están con vista a los Juegos para tener un nivel decente, pero al mismo tiempo sabiendo que eso está en medio. Es como si lo consiguen, bien, tienen un nivel para esto, pero si no lo consiguen, bueno, está bien. Lo mismo, trabajé de la forma que se correspondía y tengo un nivel alto. Después, ¿qué era el...? Sí, ¿cómo viene tu preparación? Ahora a fin de mes, el 27 y 28 estaré compitiendo en San Carlos Santa Fe. Después, si no me equivoco, tengo que viajar a Buenos Aires, entreno 4 o 5 días y estaremos viajando a la ciudad de Múnich, en Alemania, y ahí competiremos en la Copa del Mundo, que es más que nada el mayor evento de tiro en lo comercial. Después, sí, hay un montón de tiradores. Por lo general, se llegó el récord, creo que son 600 tiradores en una sola competencia. Es muchísimo. Pero vamos más que nada por el hecho de todo lo comercial en lo que nosotros podemos comprar para los juegos. Hacerle servir el rifle, testear el rifle, ver que todo está en condiciones. En mi caso, compré un traje nuevo, bueno, me vino un poco grande, listo. Tengo que hacerlo arreglar ahí y, bueno, ir de las mejores condiciones para París. Después volvemos. Estamos dos o tres semanas en Argentina y de ahí salimos para Alemania y nos quedamos en Alemania casi un mes hasta los Juegos. Julián, habías tenido también la posibilidad, la chance de acceder a los Juegos Olímpicos de Tokio, pero bueno, nos contabas recién que habías realizado una gran labor, pero bueno, no alcanzó para poder ingresar a los Juegos Olímpicos. ¿Qué sentiste, digamos, si te acordás de lo que sentías en ese momento? Y, bueno, si nos podías describir de eso. Y es duro por el hecho de decir cuatro años. Es como, bueno, no es que, bueno, de un mes para otro. Son cuatro años en donde, bueno, no se te da. ¿Sabés? Si estás contento del trabajo, de que lo diste todo. Al mismo tiempo es triste y feliz el hecho de decir, bueno, estuve a un puesto, pero también es triste el decir, estuve a un puesto. Así que eso es medio una doble cara. Ahora, lo que sí es, bueno, yo con mi papá lo hablo bastante seguido, lo que él siempre me remarca es ver todo, básicamente. A ver qué hiciste en estos cuatro años. Leíste la primera medalla panamericana a Catamarca, su primer oro en un juego panamericano. O sea, hay cosas que también tenés que valorar más allá del objetivo, me dice. El camino que hiciste es muy grande, llevaste mucho y quédate con eso. La meta la podés volver a replantear, te podés volver a preparar, pero eso no te lo va a quitar nadie y felicítatelo a vos mismo y agradecer por todo eso. Así que, bueno, hoy gracias a todo eso, a todas esas charlas, estamos acá. Qué importante, bueno, las palabras que decías de tu papá y también qué importante el apoyo de toda tu familia. Si nos podés comentar acerca de cómo viene tu interés por el tiro, que viene también algo, una historia familiar muy interesante, bueno, si nos podés comentar. ¿A qué edad comenzaste vos con las prácticas? Yo comencé a los 12 con el rifle S normal, el que lo quebras en doble, pone el balincito, que es el de quiebre, que es el de iniciación en Argentina. Con eso empezamos acá en casa, le insistíamos a mi papá con mi hermano más chico, con mi hermano más grande, perdón, y bueno, de a poco nos fue llevando, de a poco queríamos ir creciendo, de ir creciendo empezamos a ir a un torneo, después queríamos hacer un puntaje más alto, que esto, que aquello. Bueno, yo quedé porque era algo que me gustaba, me gustaba mucho la parte mental que tiene el deporte. Mi hermano eligió por otro deporte que es el que lo hacía en paralelo y le gustaba mucho más. Así que bueno, cada uno con su rama, pero siempre ayudándonos. Y lo bueno creo que es, es que toda la familia compartió en algún momento algo de tiro. Mi hermana del medio también lo realizó, participó en una evita. Mi hermana más chica todavía está compitiendo conmigo en los equipos mixtos y ella en los individuales. Así que de pronto, cuando hablamos algo de tiro o una sensación, todos nos acompañamos porque sabemos medianamente lo que se siente. Mi hermano decía, es como que, o sea, cuando mi hermano inició, pero no compitió recientemente. Así que cuando tuve una competencia en donde había final, me dice, no era tan fácil el tirar. Así que bueno, es algo que a mi gusto acompaña mucho. No el hecho de que siempre estén, sino el hecho de que también ellos saben lo que yo estoy sintiendo. ¿Están previsto o están analizando la posibilidad de que te puedan llegar a acompañar allá a los Juegos Olímpicos? Es algo que está prácticamente muy difícil de hacerlo. Y es que es complicado por el hecho de que yo no voy a estar, o sea, yo no voy a poder estar acompañándolos, no voy a estar con ellos, al mismo tiempo ellos no van a tener contacto conmigo. Así que yo les digo, sí, yo quiero ir, bueno, ya quedan ellos, pero es como no vamos a tener un contacto, no vamos a estar juntos como para decir, bueno, vivimos la experiencia juntos. Sí, yo lo agradecería, o sea, si van, todo, lo agradezco de corazón el poder acompañar, pero yo sé que ellos estando acá o allá van a ser la misma fuerza. Por ejemplo, mi mamá para este torneo, mi mamá no le gusta ver la final, pese a que la transmití, mi mamá no le gusta. Mi hermana la veía afuera en el pasillo y le iba diciendo cómo iba, pero a mi mamá no le gusta por el tema de que la ponen nerviosa. Si nos podés mostrar acá y contar también a la audiencia, bueno, acerca del polígono, qué historia tiene, hace cuánto que está, porque, bueno, es donde el lugar, donde vos entrenás, bueno, cuando estabas acá en Catamarca, a veces nos podés, digamos, de qué antigüedad tiene el polígono. Y tiene desde que se habilitó la construcción en pandemia, básicamente. Cuando apenas se habilitó eso, mis padres de a poco lo empezaron a hacer. Bueno, no es muy difícil hacer un saloncito y poner un blanco electrónico nomás para poder dispararle. La caja verde esa que se ve ahí es el blanco electrónico. Tiene sensor en la parte de atrás que cuando pasa el balín te lo mide por láser. Así que eso da la décima correcta o la décima precisa de donde vos pegaste y, bueno, te lo ilustra en la computadora y vos vas viendo de esa forma ambas cosas. Ya el blanco de papel o el que te canten los puntos ya básicamente no existe, ya es todo electrónico o digital. Luego, bueno, esto se hizo por medio de, bueno, básicamente de la pandemia. Al estar encerrado, entrenábamos en el pasillo de casa y era viable, o sea, podíamos entrenar tranquilos, pero sabíamos que condicionábamos por un tiempo bastante largo. A mi familia no pasar por ese sector porque, bueno, tengo que entrenar yo, mi hermana y, bueno, se hace largo. Así que, bueno, apenas se liberó el tema de la construcción, mis papás me apoyaron para poder hacer esto. Julián, cuando tenías 12, 13 años que comenzaste recién con las primeras prácticas, ¿qué hacías de blanco? ¿Qué tenías para de blanco? Una cajita de cartón nomás en el patio. Me acuerdo que la poníamos como atada en una tabla para darle altura y, bueno, le tirábamos a eso. Y después de a poco, o sea, cuando mi papá vio que ya éramos más persistentes, nos ponía un blanco como tenía. Y, bueno, de ahí, de la nada ya quedamos, o sea, estamos acá. Bueno, naciste y viviste acá en la tabla toda tu vida. Contanos, bueno, cómo fue tu infancia, qué escuela fuiste, la primaria, la secundaria. Siempre fui al Quintana, la verdad. Es algo que, bueno, yo por lo menos en su momento le agradezco a Sonia Sarmiento, era la directora, me acuerdo. Y, bueno, cuando tenía un, por ahí, un mal año en lo deportivo, bueno, iba a hablar con la señora y me hablaba muy bien. Y, bueno, al mismo tiempo yo siempre le consulté por qué se hace mala sangre con los alumnos, porque, bueno, o sea, es mala sangre, siempre intentándolos cambiar o hablándolos cuando realmente no, por ahí ni le prestan atención. Y ella me dijo de que no se trata de si ellos le prestan atención o no, sino de que ella, en todos esos mensajes que da, capaz toca a uno. Y ese uno marca la diferencia. Así que, bueno, yo siempre voy a estar agradecido a esa señora, porque, bueno, siempre me escuchó, siempre me apoyó, siempre supo qué decirme en cada momento. También practicaste fútbol durante una etapa de la adolescencia. Si nos podés comentar acerca de eso y qué fue lo que, digamos, en el momento ese de tomar la decisión, si el fútbol o el tiro. No, yo era malísimo. O sea, jugaba acá en policial y, bueno, hacía tiro y fútbol paralelo, pero no son deportes, por lo general un deporte muy dinámico, no va con el tiro, que es bastante tranquilo. Es como que se chocan cuando querés entrenar uno o el otro. En esto quedás como muy tranquilo después de tirar y con el otro quedás muy activado. Así que cuando yo quiero pasar a esto no puedo, cuando quiero pasar de esto a lo otro no puedo. Y no, fue más o menos eso. O sea, era, bueno, a ver a qué le estoy metiendo más, qué me gusta más, qué me genera mayores sensaciones de felicidad. Bueno, me quedé con el tiro. Después me acuerdo, o sea, cambié fútbol por esto. O sea, decidí quedarme con esto en vez de fútbol. Y más adelante le digo a mi papá, bueno, quiero hacer rugby, le digo. O sea, ¿tiene más contacto? Y me dice, no, sí, se cayó a la cama. No, no quería saber nada. Me acuerdo ese día estaba medio enojado porque dice, no, no, me podés plantear hacer un deporte más de contacto. Si lo querés hacer, bueno, hacerlo. O sea, mi papá nunca nos prohibió el decir, bueno, si lo querés dejar, déjalo o no. Pero bueno, me dice, no, me podés plantear hacer un deporte muy disciplinado a uno que tiene mucho contacto. Mencionaste recién la disciplina y, bueno, la pregunta que viene apunta a eso. ¿Cómo es el hecho del entrenamiento? Me imagino que hay cuidados muy estrictos. ¿Cómo es, digamos, prepararse para llegar a un nivel tan alto como el que has llegado? Y el tiro creo que nunca dejas de aprender. O sea, nunca vas a tener una preparación así en donde decís, esta es la clave y, bueno, si haces esto, va. Es muy personal. Al mismo tiempo, lo que más estudia la gente, va, lo que más entreno a la gente es la cabeza. Llega a un punto en donde, bueno, o al principio sí, quemas un montón de tiros, un montón de horas, un montón de balines, únicamente tirando, pero porque no le da interés a la cabeza. Después, cuando le empezás a dar interés a la cabeza, capaz puedes reducir eso y tener un rendimiento mucho mayor porque ya está conciencia, vos sabés lo que estás haciendo. Después es más que nada conocerse a uno mismo. En mi caso, bueno, tengo un problema de vista. Yo me levanto, por lo general, tres horas o cuatro horas antes de cada competencia. En este caso, yo tiraba a las cuatro y media, ocho y media de la noche o de la mañana, así que me tenían que levantar a cuatro y media. Son cosas, es como lo que te dicen, tenés que levantarte tres horas antes para activar el cuerpo. En mi caso, es por los ojos, más que nada. Así que, bueno, es más que nada prueba y error. Hay gente que directamente, lo he visto, campeones del mundo, en donde le dan el tiempo de preparación, por lo general uno ya está cambiado. Este tipo en tiempo de preparación cae con la valijita, descambiado con el equipo, todo normal, se saca todo, se pone el equipo y entra a tirar la competencia capaz sin ensayo. Va y te gana. Ves lo que le sirve a cada uno y, bueno, es prueba y error. Es leer lo que le sirven a los mejores, probarlo en uno y adaptarlo a lo que a uno le sirve. Julián, mencionabas recién también que además, bueno, en forma paralela a tu, digamos, actividad deportiva, también estudiás, dedicás a, estás cursando un estudio universitario, si nos podés hablar sobre eso. Sí, estoy cursando Comercio Internacional en el siglo XXI. Estoy en tercero barra cuarto año. La verdad que la vengo llevando bien. Es una universidad que, bueno, en mi caso se adapta a mí, porque por lo general, si es que tenés que viajar, tenés que presentar licencia deportiva. Después, licencia deportiva. Por ejemplo, ahora para los Juegos, ya falté dos, tres semanas, porque me fui una semana de entrenar a Santa Fe. Dos semanas en Buenos Aires, tres semanas. O sea, es mucho. Después yo sé que tengo que viajar ahora en dos semanas, también más. Después sé que me tengo que ir a Alemania. Así que es como, yo entiendo que los profesores, también en cierta parte, quieren ver al alumno cuando es presencial, quieren ver la capacidad. Y, bueno, yo no puedo, no cuento con ese tiempo para poder hacerlo. Así que tuve que buscar una que me permita tanto rendir a distancia como que se adapte a mis tiempos. Sí, bueno, no creo que muchos problemas te hagan. No puedo, me voy a un Juego Olímpico. Claro, no, ahora sí. O sea, es distinto. Pero, bueno, en su momento intenté y no me daban los tiempos para poder realizarlo. Bueno, si nos podés mostrar el rifle con el que... ¿Este sería el... con el que entrenabas, con el que vas a participar? Es con el que compito. Todavía no sabemos bien si es con el que voy a participar o no. Porque, bueno, es lo que le digo. Vamos a ir a Alemania a ver todo lo que es la mecánica y básicamente lo comercial. Si esto en algún momento tiene alguna falla, bueno, listo. Se lo tiene que cambiar. Lo bueno es que básicamente todo es reemplazable. A ver, lo desarma como usted quiere y le va comprando las piezas en base a lo que a usted le guste. Después este es un rifle de marca Valter, 4.5, en modelo Monotech. Es el segundo en el mercado en esta marca. El caño es probado en la fábrica, testeado para que vaya bien. Y, bueno, es más que nada seguir probando. Probablemente le haga alguna decoración o algo previo a los juegos por una cuestión de agradecimiento. Yo sé que en los juegos no puede ver ningún tipo de parche y eso, pero yo estoy agradecido con toda la gente que me viene apoyando. Así que seguramente la modifique los colores o le ponga algún tipo de logo de la provincia o de alguna institución. Por último, Julián, para no quitarte más tiempo, ¿tenés algún tipo de cábala? ¿Crees algo en eso? ¿Algún tipo de ritual? ¿Algo que hagas antes de cada competición? No, antes tenía, se los juro, tenía una estampita de Jesús, pero ya daba pena la estampita. O sea, ya no se leía la oración por atrás, no se lo veía Jesús, pero el papelito estaba y varias veces se me la perdió en competencia y me la devolvieron. O sea, un tirador X me dijo, ¿Toma este estudio? Sí, sí, bueno, era medio raro. Y bueno, esa la perdí hace poco, pero había algo que siempre me venía acompañando y mi mamá tiene, bueno, o sea, la mamá falleció ya hace mucho y le quedó un rosario de la mamá. Así que bueno, me lo dio en mi primer viaje. Me acuerdo, mi mamá es medio por ahí artista y llora y todo. Y bueno, se largó llorando, bueno, o sea, yo lo valoro, o sea, sé que es algo de la madre, sé que es algo importante y siempre me acompaño, o sea, eso por lo menos es algo que lo tengo muy presente. Nunca me falta. Bueno, muchísimas gracias, Julián, por estos minutos. Felicitaciones nuevamente. Bueno, la verdad que sos un verdadero ejemplo para la provincia, para los jóvenes también. Así que bueno, te deseamos lo mejor para París y seguramente vamos a estar hablando próximamente o bueno, cuando vuelvas de ahí. Muchas gracias por la nota y por la discusión del deporte porque bueno, pese a un Juego Olímpico no deja de ser un deporte bastante amateur, bastante desconocido o poco particular. Así que bueno, muchas gracias por eso, por su tiempo también. Así que bueno, un saludo a toda la gente y bueno, también quería agradecer a la Municipalidad de Catamarca porque realmente me viene apoyando desde muchísimo. Este era uno de los proyectos que teníamos, el clasificar un Juego Olímpico. Y es lo que le digo, o sea, a veces no se da, es como Tokio. O sea, no se dio y pese a que no se diera, ellos siguieron atrás apoyándome y bueno, hoy se dio, hoy podemos festejarlo. Es un trabajo en conjunto, junto al Intendente Gustavo Sadi, al Dirigente, va la Diputada Cecilia Barro y al Dirigente Ricardo Barro. Son gente que estuvo muy cercana a mí, así que bueno, estoy bastante agradecido. Muchas gracias. Julián Gutiérrez, el primer catamarqueño en participar en los Juegos Olímpicos. Hemos estado acá en Lancastia en exclusiva, bueno, conociendo su casa, su intimidad, el lugar, el polígono, en donde entrena. Bueno, así que seguramente estaremos teniendo más novedades de él. Les agradecemos a nuestros seguidores que han estado atentos a esta transmisión en vivo y será hasta cualquier momento. Muchas gracias.